...sistemas de demolición que se puedan hacer con torremoto que se busque una precisión que se pueda tener el control todo el tiempo que buscar una deficiencia operativa porque los procesos de demolición son caros caros y el costo que tiene a nivel humano más que todo por la cantidad de horas que se debería trabajar por legislación y por seguridad y higiene que son muy cortas por todo el proceso que implica entonces al hacerlo con máquinas el costo es mucho menor lo adaptable que son estos acá hay un pequeño videito que no sé si no da colocarlo o sea en el sector de la construcción y la demolición esta tecnología juega un papel importante mejorando considerablemente la seguridad y la eficiencia en ese sentido los últimos años se han dado avances importantes con este tipo de equipo de robots que son potentes se pueden utilizar con torremotos para evitar daños pueden derribar la estructura de una manera más eficiente porque se estudia el sistema se estudia la arquitectura donde se tiene que dar el punto para tirar estas máquinas que se manejan de una manera eficiente más segura tiene varias ventajas vamos a hablar del tema de la ventaja la seguridad es mejorada los operadores que lo manejan a distancia hasta 300 metros incluso o sea reduce que las personas que se expongan situaciones de peligro en el caso un derrumbe el polvo inundaciones cortes con respecto a la precisión y control o sea se puede maniobrar de una manera exacta exacta sin daños colaterales a otras infraestructuras claro si está bien pensado hay ingenieros que ven estas cosas con respecto a la eficiencia operativa el tiempo se aprovecha bastante puede pasar mucho más tiempo en la demolición y utilizando menos personal y bueno se adapta a los entornos a distintos entornos con respecto a las temperaturas las vibraciones se puede trabajar trabajar toda potencia bueno en fin estamos ante el futuro el tema de la industria de la demolición que va por acá y ya no es varios pibes con una masa rompiendo todo en la cual bueno puede poder generar accidentes y contratiempos donde se dan las aplicaciones más comunes la rehabilitación y reestructuración hay una parte que se está viendo en negro un momento pero se está viendo en negro en la grabación déjame ver que se ve en negro la grabación a ver ahí está ahí está pensé que se estaba viendo en negro en la grabación bueno vamos rápidamente con la con la otra parte este con respecto a a las obras públicas a la industria donde se hacen las obras públicas no solamente construcción también es un sistema de control está el uso de drones esto también tiene que ver con la tecnología mecatrónica o sea hay drones que tienen una duración bestial de una hora más de una hora la cantidad la altura que pueden alcanzar son drones por ejemplo acá les presento dos dos de los más vendidos de los más usados que se utilizan para inspeccionar puentes carreteras líneas eléctricas estructuras están equipados con buenos sensores con altas cámaras de resolución van a esas cámaras a su vez van tomando datos van tomando datos que se guardan en una variable esas variables a su vez son analizadas inclusive llegan a tener el centro de datos donde van estos análisis están dotados con inteligencia artificial lo que hace que nos puede dar informes precisos de acuerdo a lo programado ¿no? este que pueda haber inclinaciones de o leves o modificaciones en una estructura ¿no? que puede decirme un puente está a punto de caerse o está deteriorado o una represa sin necesidad de ir directamente el drone está tomando eso se utiliza inclusive en inundación en incendio este tipo de de drones ¿no? acá hay un videito igual usted va a tener la oportunidad de verlo mi idea no es mostrarlo después tenemos otro este de fabricación estadounidense es un drone compacto ligero bastante potente tiene una cámara térmica por lo tanto la puede ver de noche ¿sí? puede 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 dar inspecciones detalladas ¿no? por la cámara térmica se utiliza para monitorear edificio para evaluar daños tiene un zoom óptico 32x un montón por ejemplo la nuestras cámaras creo que son de como máximo 10x 3x algo así ¿no? los celulares este es 32x un montón y bueno este acá con respecto tiene una aerodinámica para resistir al viento para evitar que se vuele no digo por un huracán ¿no? que ya es un caso extremo pero que no no puede hacer dañada por por un un viento ¿viste? fuerte hay otro que no conseguí no no lo busqué después lo busco esta se usa para aplicaciones industriales ¿no? de inspección tiene una plataforma bastante estable captura datos tiene cámara térmica también este creo que es de fabricación china se usa mucho para ver los levantamientos topográficos si hay alguna algún levantamiento en el terreno alguna depresión que pueda afectar una carretera hay algo que se llama el sistema un sistema de control de vuelo avanzada que está dotado con con dinamos que hacen que la energía dure un poquito más es decir el dinamo en la o sea tiene dinamo y y tiene a su vez un dinamo por 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 acción de energía eólica para retroalimentar las baterías eso hace que si hay viento va a durar un poquito más la batería y le pueda dar potencia bueno hasta acá vamos a pasar en este caso